Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, de nuevo estoy aquí con una reseña. Y bueno, quiero contarles que compré esta crema de neutrógena. Siempre uso la de Nivea, pero pues quería probar la de neutrógena desde hace muchísimo tiempo, que sé que le sirve a muchas pieles grasas, la mía es mixta, y dije yo, pues nada, probemos, a ver qué onda. Además, fui a Farmatodo a buscar mi crema Nivea y estaba por las nubes, entonces dije, neutrógena déjame verte, y estaba en promoción, como 20 mil pesos menos que la Nivea, entonces dije, creo que llegó el momento, se llegó el momento de probarla. También es una crema pensada en una piel de más de 30, entonces pues como que todo jugaba a favor. Ustedes saben que siempre marco las cremas, o las cajas más bien, esta crema la empecé el día 15 de junio del 2021, y bueno, viene así, cosa que el empaque me parece muy bonito, bueno, la caja no me interesa, pero la crema en sí, me parece muy bonito el frasquito. Esto dice, neutrógena hidrobots, water gel hidratante, ácido hialurónico, ácido hialurónico. Ok, dice que es, ah, tiene fecha de vencimiento, dice que es válido hasta el 11 del 23. Ok, instrucciones de uso, normal. Al abrir la crema, el potecito, miren, encuentro una crema que es de un color como celeste, muy muy clarito, así es la crema, la textura, miren esto, la textura es absolutamente fría, líquida, totalmente líquida, como lo dice la caja, o el envase, es como agua a la piel. Me encanta, eso me encanta. Seca muy rápido, absorbe muy rápido, y la sensación jamás es grasosa. Es más bien como chévere, hidratado, hidratado, hidratado todo el tiempo. Me gustó muchísimo el efecto en piel, y, ojo, porque la piel de mi rostro es mamoncilla. Y de aquí para abajo es súper seca, no sé, no sé cómo describir eso, solamente ni vea, es como el que me sustenta, y dice, no, tranquila, yo te lo hidrato, te lo humecto, te dejo regia. Pues, claro, Neutrogena no fue la excepción, cuando me la puse, toda la piel perfecto, bien, todo chévere, pero ¿qué pasó? El área de aquí para abajo, súper seca, 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 entonces como que, ¡ay, qué pereza! Pero tenía un poquitín de la nivea, entonces empecé como a hacerme ahí como un poquitico de toquecitos de la nivea, y ya quedaba bien, no pasaba nada el resto del día, no me ardió, no me quemó, no me hizo nada desfavorable, es una crema absolutamente noble, y lo que estoy hablando de esta parte de acá, lo he vivido con muchas cremas, y no se trata de la crema, sino de mi piel, es así. Entonces, pues nada, quiero contarles que está súper, súper chévere, la caja dice, renueva la hidratación a lo largo del día, poder hidratante para fortalecer la piel, textura aqua, ultra liviana, y libre de grasa, tal cual, todo lo que dice ahí, lo cumple, todo, todo, todo. Son 50 ml, o 50 gramos, y, pues fantástica, la verdad, yo sí la recomendaría. Y ahorita en PharmaTodo está en súper descuento, está como en 40 mil. Normalmente es más o menos parecida a la nivea que yo siempre uso de renovación celular, que son como 60 mil, 60 y pico, eso. Pero ahorita está en promo, y me pareció muy chévere, sobre todo que se distribuye rápido. O sea, es otro tipo de crema, eso no es ni parecido a la nivea, ni parecido a la Pons, no, es otro efecto, otra sensación en piel, chévere. No les puedo decir que voy a dejar mi nivea de lado para cambiarme a neutrógena, no, por el tema de esta parte de acá, pero es una buena alternativa, con la que yo repetiría, no tendría ningún problema, y, bien, no, creo que todo ha sido favorable con ella, no tengo nada negativo por decir, solamente bondades, me encantó, me parece espectacular, como la tecnología en la que logran una crema tan agua, pero que al mover el empaque no sea agua. No sé, quizás son bobadas, porque uno no sabe cómo se fabrica una crema, pero, pero sí está muy chévere. Que sea tipo gel, está increíble, y seguramente que para todas ustedes que tienen piel mixta y seca, eh, perdón, y grasa, va a ser fenomenal. No sé cómo sea para piel seca, pero pues acá habla de una piel libre de grasa, así que, por lo que yo he visto, por las reseñas, pienso que es indicada para pieles que sueltan algo de grasita. Sin embargo, no creo que hagan nada malo con la piel seca, porque es que no es una crema que te deje un efecto mate, que te prometa un efecto mate, o que te prometa quitar la grasa para siempre, no. Sencillamente, te está diciendo que mientras la uses, sencillamente te está diciendo que mientras la uses, vas a tener una piel libre de esos excesos de grasa, que tú y yo sabemos qué efectos causan en la base, en el maquillaje, en ese tapabocas. Bueno, hasta aquí llegó la reseña, realmente súper recomendada, es una crema súper linda, súper chévere, bondadosa con la piel, he visto mi piel bonita, me la cuida igual que la otra que uso siempre, que es la de Nivea, así que, nada, favorita. Cualquiera de las dos va a ser como mi aliada en la rutina diaria. Si ya la han usado o si la quieren... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Eres una perrita muy chousera. Sí. Eres chousera, dramática, tóxica. Espera, espera. Entonces sí, cuéntenme en los comentarios a ver cómo les ha ido con ella, déjenme saber su experiencia, si ya la usan o no la usan o ya la usaron, pero tal vez su piel no la recibió como debía. Y bueno, ahí nos estamos viendo. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Recuerden que la vacunación es una excelente opción para todo este tiempo de pandemia, así que por favor, vacúnense, cuiden a sus familias, cuídense ustedes y no se pongan a ir a rumbas ni nada de eso que vayan a estar en peligro. Por favor, por favor, por favor. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.